Hola, para acabar esta serie, en este tercer capítulo os contaré dónde sobrevivimos aún algunas poblaciones, por qué estamos amenazadas y qué podéis hacer por mí. Para conocer nuestra distribución desde la prehistoria, los humanos estudian los fósiles que aparecen en los yacimientos arqueológicos. Nuestra presencia en estos indica que formábamos parte de la dieta de los antiguos pobladores. En el Paleolítico y el Neolítico, estábamos presentes en amplias zonas de la cuenca mediterránea occidental, tanto las costas de Italia, Francia, la península ibérica o la costa norteafricana. Pero podéis ver cómo a lo largo de los siglos ha ido disminuyendo, y sobre todo estos últimos años. En España, nuestras poblaciones se han ido fragmentando hasta quedar solamente en Andalucía. En provincias con costa, como Cádiz, Málaga, Almería, o la isla de Alborán y los territorios españoles en la costa norteafricana. Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas, que es donde mejor conservadas estamos. Es uno de nuestros santuarios. En Andalucía, aunque estamos presentes, somos menos y tenemos dificultades que después os contaré. Las nuevas larvas o reclutas que se asientan provienen de África gracias a las corrientes y tormentas. Estamos desapareciendo rápidamente. Y las amenazas más importantes que nos afectan pueden ser de origen natural o antrópico, es decir, causadas por el ser humano. Las causas naturales son un hábitat limitado, puesto que gran parte de la costa está formada por arenales y nuestra especie requiere zonas rocosas para asentarnos. Debido al aislamiento de las poblaciones, que impide que gametos de grupos diferentes se encuentren, puede haber poca recombinación genética y esto a la vez provocar que seamos menos adaptables y más sensibles a catástrofes o enfermedades. Nuestra reproducción es externa. Huevos y espermatozoides se tienen que encontrar en el mar. Además, nuestras primeras fases larvarias las pasamos flotando hasta alcanzar una zona rocosa adecuada, por lo que somos alimento de muchas otras especies. Muy pocas llegamos a asentarnos. Mis depredadores naturales, como cangrejos, gaviotas y cañahillas, completan estas amenazas naturales, que nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución. Y aunque nos lo ponen difícil, lo más complicado son las amenazas causadas por los humanos. Sobre todo, la recolección. El marisqueo es ilegal, está totalmente prohibido y penado, pero aún sigue existiendo a pesar de las multas. Algunas personas continúan arrancándome de las rocas para usarme como cebo, para comerme o simplemente por mi vistosa concha. Por la degradación y la destrucción de mi hábitat. Cuando se construyen puertos o se modifica el litoral, las corrientes pueden cambiar o los espigones hacer de trampa para los flujos de larvas nadadoras. La contaminación puede ser debida a vertidos. Y estos me afectan, ya sea porque son tóxicos como los hidrocarburos o los residuos químicos, porque impiden que me fije bien a las rocas o porque cambian las condiciones en las que crece mi alimento. El cambio climático puede provocar la elevación progresiva de la temperatura y del nivel del mar. O cambios en las corrientes que me transportan cuando soy larva. Para conservar una especie amenazada es esencial conocerla a fondo y que todas y todos sepamos que está en peligro. La ciencia es uno de los ejes para ello. Nos ayuda a través de censos, estudios sobre conservación, distribución geográfica, reproducción... La producción científica española sobre patela es abundante. El otro eje es la conciencia social. La presencia en los medios de comunicación es imprescindible para impulsar medidas de gestión en los espacios y mi conservación. Por ejemplo, desde finales de 1980 que se toma conciencia de mi regresión, se ha ido incluyendo a mi especie en los anexos de las distintas leyes reguladoras. Pero hasta el 2008 no se marcan claramente los caminos a seguir para la conservación específica de mi especie. Aunque en Andalucía ya se incluyó en el libro rojo de los invertebrados en 2003 y se desarrollan las acciones expresadas en ese documento de estrategias de conservación desde el 2017. Como individuos también tenéis herramientas para colaborar en esta conservación. Podéis apoyarme dando a conocer que estoy en peligro de extinción a los usuarios de las playas. El marisqueo de muchas especies es ilegal y está penado con multas. Podéis conservar los espacios naturales para poder disfrutarlos y mantenerlos en buenas condiciones para generaciones futuras. En caso de observar alguna actitud incívica podéis avisar a los agentes de medio ambiente. Están para proteger el mayor bien común que poseemos, la naturaleza. También los grupos ecologistas proponen medidas, vigilan que no se hagan obras que impacten, resuelven dudas e interponen denuncias. Podéis acudir a ellos. Por último, la participación en actividades como esta mejora las posibilidades de que me reconozcáis cuando salís a las playas. La implicación en el cuidado del patrimonio natural es un valor que se aprende y se transmite. Y hasta aquí lo que quería contaros. Gracias por compartir estos minutos y colaborar para que no se destruya la biodiversidad del planeta del que somos parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!